Si en este vídeo chicos y chicas todos y todas dais 5 likes por segundo y superamos los 12.500 likes y además os suscribís Podréis tener la casa de vuestros sueños, la casa que siempre habéis soñado Ya sabéis, reventad el botón de los likes Así compañero, ¿por qué me has tenido aquí ahora por la noche? Amigo, es que te traía a hacer algo muy épico compañero ¿El qué? Te he traído a construir la mejor casa de tierra de Minecraft Pero, pero amigo, eso siquiera se puede hacer, ¿cómo se puede hacer la mejor casa de tierra de Minecraft? Pues mira, para poder hacer la mejor casa de tierra, primero hay que poner el reto de la... ¿Y cuál va a ser el reto de likes, amigo? En el vídeo tiene cartos y todas 5 likes por segundo Y todo el mundo tiene que superar los 12.500 likes en este vídeo Porque sigamos, así podrán tener la casa de sus sueños ¿Qué? Madre mía chicos y chicas, después tenéis que dejar en este vídeo muy rápidamente 5 likes por segundo Y tenemos que superar los 12.500 likes Porque si superáis este reto de likes y todo el mundo os suscribís ahora mismo Podréis tener la casa de vuestros sueños Así que a daros presión y reventad el botón de los likes Compañero, cuando quieras podemos comenzar a investigar esta casa de tierra ¿Ha sido la que has construido o la que has encontrado? La has encontrado, ¿no? La he encontrado, la he encontrado, mira, mira Investiga, investiga, baja A ver, pobre, construida por Blazing One No sé cuánto, chequear por updates Pero a ver, esta casa de tierra no tiene absolutamente nada, amigo Tiene cofres Aquí hay tierra Aquí hay dos de tierra que tengo la sensación de que colocarlo aquí Lo sabía Pero, amigo Amigo, acabo Espérate, espérate, espérate A ver, aquí pone Vale, aquí si se coloca un objeto se vuelve a esto lo normal Oye, pero esta super casa de tierra ¿Quién la hizo? En serio, porque tiene tantísimas cosas ¿No es como si fuera evolucionando? No, no, esta no la hice yo La otra tampoco La otra ya estaba Aquí pone Dale al botón para teletransportarte a un lugar random Dale a ver Amigo Amigo ¿Qué es esto? Amigo 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 Detector de contraseña Espérate, vamos a leer el libro este que pone Ey, ni un mensaje Chaval, soy un hacker más Soy el fruto amo Soy el fruto amo ¿Para ponerlo, tío? ¡Hola! Es como una base Como super segura, amigo La verdad que sí Vale, esto parece una fuente muy rara Con un agua muy cristalina La verdad que es muy chula, ¿vale? Aquí pone que hay que poner una antorcha Amigo ¿Una antorcha? Pues tenemos que descubrir esto Pero bien Pero antes vamos a mirar el resto de salas Compañero Mira, aquí tenemos los dormitorios Creo Que apretamos el botón Hay un ascensor que nos baja Y nos vuelve a subir Vale Amigo Amigo, a ver, vamos a ver Amigo ¡Rápido, rápido! Ahora sí Ahora hemos entrado, amigo Aunque tengo elegida sensación de que se ha bugueado No sé por qué Pero bueno Dormitorio Perfecto Con los cofres Aquí tenemos luego un pasillito Que nos lleva aquí hasta Un... Bueno, una especie de sala de estar muy bonita Por aquí tenemos un... Cuarto de baño Con su duchita y demás Y otro cofre que no tiene absolutamente nada Compañero Esto parece una sala de dormitorios ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué haces? No puedes entrar, pringas Amigo, vente para acá Anda, vente para acá Déjate de tonterías Por cierto, me he dado cuenta de una cosa ¿Te has dado cuenta de que ahora cuando shifteas Shifteas mucho más lento, amigo? Amigo, ¿quieres venir y dejar de hacer el capullo? Que la gente quiere divertirse Venga, vamos a investigar Compañero ¿Cómo vamos a hacer para subir por aquí? Anda Anda, mira Pues sí que eso funcionaba Puedes darle, tranquilo Yo ya estoy arriba Amigo, pero es que con la velocidad que tienes para subirte Pues difícilmente vas a subir, compañero Vale, mola mucho Piso de abajo A ver qué hay por aquí abajo Tenemos un color amarillo intenso Y tenemos portales Ostras Ostras ¿Pero cuál cruzamos primero, Masi? De la carita De la carita Venga, tú primero, amigo ¡Epa! Ahora yo ¡Epa! Ostras, Pedrín ¿Y esto qué es? Una piscina ¡Ole! ¡Ole! Una super piscina por aquí Luego tenemos por acá ¡No puede ser, Masi! ¿Qué pasa, amigo? Mira, ven, ven aquí Ven aquí, ven aquí Tío, Masi qué manía tiene Por ir por su cuenta Y hacer el capullo, tío Mira, compañero Mira lo que tenemos aquí ¡Un cine! ¡Mira! ¡Un fucking cine! Amigo Un cine, tío Hay un puñetero cine aquí Pero esto que desfase es ¡Fum, hola, amigo! ¿Para sentarnos? Sí, para poder ver películas Bueno, la película de End O sea, al final Porque vamos Otra película no podemos ver Espérate que hay una palanca ¿Qué dice la palanca? A ver Star Looper De Iwastor Rudezelag ¡Ostras! Amigo, ¿has visto eso? ¿What the fuck? Ahora, se acabó la película Ya está La película más corta de la historia, amigo Teníamos bajo presupuesto Hicimos una película De un clip de dos segundos En bucle ¿Qué te parece? ¿Pero qué es la película esa? No, o sea, amigo Pero es una película Luego, ¿en la sala esta De color verde ¿Qué hay? No puede ser No puede ser ¿Qué pasa, amigo? No sé Es como que corres un huevo Ah, no, amigo Mira, mira, mira Amigo Así me puedes grabar En plan Me puedes grabar Y luego editarlo Con una green screen Como si corriesen en el sitio ¿Os pillas? Me parto, tío A ver Está gracioso pensado Ah, sí, pero tienes que correr Hijo mío Ahí, ahí Más y no, entiendo, tío Eres muy raro Venga, vámonos a otra sala Que tenemos mucho más Piso de abajo ¿Esto es aquí abajo, cabra? Amigo Amigo Mira Todos los cuadros de Minecraft Espérate Quiero ver si hay algún camino secreto En algún sitio Porque puede haber de todo, ¿eh? Recordemos que estamos Ahora mismo en la mejor casa de tierra Amigo de todo Minecraft, ¿eh? Ojito Que puede haber Mil y un secretos Nada, pues están entonces Simplemente todos los cuadros de Minecraft Vale Por aquí tenemos ¿Qué es esto? Eh Amigo ¿Lo que es? Creo que es una cosa que fabrica pociones, ¿eh? ¡Ostras! Amigo Amigo Ah, le cambias el color ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, amigo! Vale, aquí tenemos pues armaduras, ¿no? Has, efectos Todo el cuanto, tal Vale Velocidad ¡Mira, amigo! Con esto nos da velocidad ¡Claro! Es para poder poner el beacon Con diferentes efectos ¡Cómo mola! Vale, otra sala Placer y un blocks in the corner Diamond no sé cuánto Bla, bla, bla Deactivate power Semeral blocking de middle No podemos hacer esto Porque no tenemos materiales Por desgracia Así que nada Vale, trampolino ¡El trampolino este! Amigo Literalmente es lo que decía la sala Aquí tienes todo lo que tú quieras Tío Para no trabajar y ser nada productivo Compañero Vámonos al piso de arriba Y vámonos a ir a una nueva sala Compañero Tenemos un montonazo de cosas más que descubrir Tenemos Una sala con libros Que quiero suponer Y identificar Que es la biblioteca Y luego tenemos la sala del Lucky Block ¿Quiere la del Lucky Block, amigo? A ver ¿Qué es esto? Game Mode Switcher Vale Esto es para que mi alga me mode Que no lo queremos de momento Aquí entramos en una sala Que tiene Esto Peaceful up Normal down LOL Vale O para ser que se peleen O algo así creo, eh ¡Oh! Ya veo Amigo, pues puede ¡No! ¡Es para poner trampas a los bichos! Mira Por ejemplo Vamos a coger Vamos a agarrar Por ejemplo Yo que sé Una bruja, ¿vale? Vamos a poner dificultad Ahí está, ¿vale? Vamos a colocar la bruja aquí Mira, y hacemos esto ¡Pum! Lo he hecho bien, ¿no? Vale Vale, 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 vale Ahora mira, 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 mira Mira, 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 amigo, amigo Vamos a colocarle, por ejemplo Eh... Trau Amigo, ¿cuántas has puesto, tío? Yo no, si no he puesto nada Amigo, ¿esto funciona así? Amigo, ¿esto cómo funciona? Yo creo que esto no mueva Espérate Ponle flecha, ponle flecha Amigo, espera Amigo, esto no funciona, eh Ponle flecha Voy, amigo, voy Pero las flechas son para ponerle fuerza, huevón Amigo, esto no funciona A mí le es defectuoso Vámonos No me gusta No me divierta, amigo Aquí hay luego una especie de bosque ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Mira esto, cómo mola ¿Y esto? ¿Has visto? Es como una especie de bosque súper bien hecho Con tortuguitas Y con búhos, tío Y con pollitos ¡Qué monos los búhos, tío! Me han dejado súper rayado Porque son súper adorables Me mola Está guapo La verdad que está guapo Vámonos de vuelta, compañero Y tenemos luego otras dos salas No, tenemos esta de aquí Que sería una chimenea Amigo, te has ido Y se ha ido la luz No veo nada Amigo, te has quedado oscura Para hacer de pe, amigo Vale, aquí tenemos una sala Con una chimenea Y en el... Espera ¿What? ¿He activado algo? Ah, no, vale Es para apagarlo Vale, y en el piso de abajo Que tenemos Más salas A ver Do whatever you like in this room O testing make your own room Vale, aquí es para poder construir Lo que queramos nosotros Literalmente Por hacer lo que nos dé la gana Aquí tenemos que Nada, es un sensor auto... ¡Hola! Pero ¿What? Eh... Eh... Así ¿What? Yo no sé tú Pero tengo la ligera sensación De que algo ha salido mal, ¿eh? ¿Puedes ponerme en game mode 1, amigo? Amigo, ¿qué ha pasado? Que creo que algo ha salido Bastante mal, compañero Porque no entiendo ¿Por qué nos hemos quedado hasta el infinito? Que me pongas game mode 1, hombre Vente en YouTube Para decírtelo Amigo, no funciona, amigo Amigo, ¿cómo que no? No Amigo, ¿cómo que no? Que no me funciona ¿Cómo no te va a funcionar, amigo? No me deja Pues nada Ah, me move A ver, venga Ah, me move 1 ¿Cómo que no? Eh, te lo he dicho Que me move creative, amigo Vale, Dios Pero esto ha sido súper raro ¿Se ha cargado literalmente todo el mapa? ¿Te has dado cuenta? No, porque no puedo salir de aquí Activate this world with two players Both have to stand on Turn, please stand on the sea Break Vale, es que hemos roto el mapa, amigo Porque teníamos que quedarnos O sea, que quedarnos en la En la esto En la linterna Ah Literalmente lo hemos roto Literalmente Pues vaya a ser la que somos, ¿no? La verdad que sí Para una cosa que tenemos que hacer Y la hacemos Muy bien, más si Eres perfectamente inteligente, tío Venga, anda Game mode Es que ahora lo han cambiado Game mode Survival Ahora, amigo Continúo esperando Venga Difficulty Paceful Ahí está Amigo Pero hay un montonazo más de cosas que descubrir No hemos descubierto casi nada todavía Dale, dale, dale Al botón Eh Así le he dado al botón Y me he teletransportado a un sitio raro Muy bien Tremendo ¡Baja, amigo! Amigo Amigo, yo no entiendo esto Ven por otro lado Tenemos que salir de esta casa Está súper guapo Pero tenemos que salir de ella Bastante más Hecho ya con cargarnos el mapa Venga Rapidito Rapidito ¿Qué es esto? Pero de que sea esta casa No sabrá que habrá De que la habíamos roto Eh Seguramente sí Pero bueno ¿Aquí, Julio? ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Aquí al final Aquí al final Vete, vete ¿Dónde estabas antes? Amigo ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Tío, pero que tiene todo este mapa ¿O qué? ¿Cuál es everything? ¿Kill all mobs? Amigo A ver ¡Ostras! ¡Ostras! Minijuegos, amigo Amigo, dale Corre Es una sala de minijuegos Corre Corre, corre, corre Amigo, pero nos podemos Estatísimos, tío Tío, es que no me dan arco Si no Amigo, pues mala suerte Amigo, pero ¿Y este minigame? Toma, chaval Lo hemos matado Vaya cracks, eh Hombre, somos los frutos amos Y ahora yo me lo llevo todo Venga, papu Me llevo toda la experiencia Y todos los objetos ¿Cómo te quedas, Kraken? Eh, Kraken, tío Eh, eh, eh ¿Y ahora qué? Tío, qué guapo Vale, esto consiste en Farmer un montón de cosas Vamos a ver más objetos Que tenemos por aquí Más minijuegos Más cositas Que tenemos de todo, tío ¿Esto tiene pinta de ser Una montaña rusa o algo raro? Mira esto, toma así Ah, no, por aquí no se entra Nada, nada Nevermind, nevermind Compañero A ver, Slot Parece una máquina Traga perras Lo de ahí alante Aquí tenemos una especie De McDonald's McDonald's Espérate ¿Hay algo aquí dentro? ¿Hay algo aquí dentro? ¡Sí, tío! ¡Hay comida! Ah, sí, pero No me lo creo No me lo creo, Masi Esta es una máquina Recreativa Y vas palmando Con lo cual el DB5 Masi, pero Es que Es que por qué juegas Con mi dinero ¡Para que lo rompes! ¡Masi! Me has hecho perder Mucho dinero Sin ganarme nada, tío De verdad Es que ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? Vamos, amigo Tú puedes Te puedes tocar Amigo Vamos, vamos, vamos Ha sido la bandera canaria Hace un momento Me lo parece a mí ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo que Yugo en Reston Masi? Y encima te lo dan a ti Vete a tomar por saco Me piro Vaya, vaya personaje, tío Viene y me roba Y en fin Me quedo yo sin nada Insert gold naga Su transfer to virtual crates No puede ser, tío O sea, la verdad Que está súper bien pensado El mapa está súper guapo Y sí que creo, Masi Sinceramente Que esta Es la mejor casa de tierra De Minecraft, tío Porque está Absurdamente chetada, tío Es que hay de todo, amigos Somos los mejores Amigo Escúchame una cosa Escúchame una cosa, Masi ¿Qué te parece Que nos quedemos aquí a vivir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!